Hola amigos de Psiquiatría Ica, tu canal de YouTube. Bienvenidos a un nuevo programa. El día de hoy les voy a tratar el tema de tips para cómo tomar un antidepresivo en la especialidad de psiquiatría. Comencemos. Lo primero cuando nosotros los médicos vamos a recetar un medicamento es que definitivamente hay expectativas de parte de los pacientes. En psiquiatría, psiquiatría es una especialidad médica igual que cardiología, igual que traumatología, igual que pediatría, igual que geriatría. Entonces la intervención del médico es como una medicación porque obviamente el paciente viene enfermo o viene como una dolencia. En este caso la dolencia no es una dolencia física, es un problema de salud mental que nosotros en la especialidad de psiquiatría le llamamos trastorno. Por ejemplo, trastorno depresivo moderado, trastorno depresivo leve, trastorno breve de síntomas psicóticos, por ejemplo. Bueno, todo es acuñado como trastorno, no dice enfermedad. Entonces el problema con psiquiatría es que es una especialidad muy satanizada porque uno a veces encuentra comentarios. Yo trabajo atendiendo a muchos pacientes durante el día y recuerdo mucho una llamada que yo hice a una paciente que yo tenía que ver porque era una interconsulta y obviamente yo me presenté, la saludé a la señora y cuando yo le digo que era el psiquiatra, ella como que se incomodó y dijo que ella en ningún momento había pedido la interconsulta de psiquiatría. Y más se incomodó cuando yo le pedí que me contara si tenía algún problema de salud mental. Cuando ella escuchó la palabra de salud mental prácticamente me colgó el teléfono. Entonces esta actitud de esta persona, por ejemplo, revela que efectivamente ella no tiene una buena salud mental, que de repente está sufriendo de ansiedad generalizada. Pero acá lo peor de todo es tener un prejuicio hacia la especialidad de psiquiatría. Entonces el primer tip prácticamente, la primera condición es romper mitos, romper, destruir prejuicios, destruir mitos hacia la especialidad de psiquiatría. El psiquiatra es un médico que te va a ayudar en tu problema de salud mental pero con una medicación. Entonces no lo veamos como algo malo. Lo siguiente es también evitar el prejuicio hacia lo que significa recibir un antidepresivo o un ansiolítico. Generalmente el pensamiento de la gente es me voy a volver adicto con este medicamento. Después me voy a acostumbrarte, te dicen así. Entonces tenemos primero que romper esos dos mitos, esos dos prejuicios. Nosotros damos un antidepresivo obviamente cuando la persona tiene depresión, cuando también tiene insomnio y ansiedad. Su estado de ánimo es bajo, la persona se siente mal y obviamente pues hay un riesgo suicida y hay un riesgo también homicida. A veces dependiendo también del trastorno de personalidad que tenga la persona afectada. Entonces, muy importante para nosotros es el grado de confianza que tenga el paciente con su médico tratante. Si la persona no confía, como dicen en el fútbol ahora, si no hay fe, si usted no tiene fe en el médico tratante o se consigue otro médico tratante pero no puede renunciar al tratamiento porque el tratamiento sí le va a ayudar mucho. Segundo tip es conocer o pedir la explicación al médico, más que todo, acerca de los efectos secundarios que pueda tener un medicamento antidepresivo. Ojo, estoy diciendo conocer o pedirle alguna explicación al médico tratante. No es averiguarse en el internet ni tampoco averiguarse por la vecina o por otro médico que no sabe nada de psiquiatría, no sabe nada de los psicofármacos pero la gente ya va preguntando. Prácticamente en mi propia cara me ha ocurrido, recuerdo hace poco vi un niño con déficit de atención y hiperactividad y me acuerdo mucho que habiéndole explicado a la señora, porque me tardé más de 10 minutos explicándole el efecto beneficioso de manejar un medicamento como metilfenidato para un niño hiperactivo. Y la señora le pregunta el psicólogo como si el psicólogo sea el médico o psiquiatra. Si está bien que tome por ejemplo tal medicamento. Entonces verdaderamente acá en el Perú siempre se toca la puerta equivocada. O sea, es tan grave la falta de conocimiento de la persona que las personas no saben, por ejemplo, que es un psicólogo, que es un médico psiquiatra. Cuál es el aspecto de su tratamiento. El psicólogo te da psicoterapia pero no sabe nada de farmacología. Entonces lo más importante también es en este caso ahí fortalecer la relación médico-paciente porque si va a haber por ejemplo temores o prejuicios definitivamente no vamos a poder establecer un buen régimen tratamiento. El tercer consejo, el tercer tip es en todo caso no sugestionarse con posibles efectos secundarios. Hay gente que por ejemplo lamentablemente entra al tratamiento ya con el prejuicio y de repente poco a poco comienzan a sugestionarse porque escucharon que una vecina le contó de tal efecto secundario porque le escucharon en un vecino porque el familiar le dijo tal. Entonces comienzan a somatizar cualquier mínima sensación desde un prurito hasta un adormecimiento, una hincada y eso está implicando la ansiedad extrema que tienen ellos en ese momento. Pero aparte también la desconfianza y la falta de colaboración en el tratamiento. Entonces si va a haber falta de colaboración en el tratamiento definitivamente nosotros tampoco podemos hacer nada. Como repito aquí es necesario fortalecer la relación médico-paciente pero no solamente de parte de nosotros sino también de parte del paciente. ¿Cómo? ¿Cómo es de parte del paciente? De parte de nosotros es porque nosotros le recomendamos al paciente. Le decimos los efectos secundarios, la importancia de tal o cual medicamento. Pero los pacientes si no tienen fe, si no tienen confianza, si están llenos de prejuicios, sinceramente no podemos caminar en el tratamiento farmacológico y obviamente esto va a boicotear el tratamiento. Muchos pacientes tienen sensaciones diversas propios de su gestión y después terminan con pensamientos hipocondriacos entre comillas y digamos a veces diciendo de que tal o cual medicamento le ha producido tal efecto. Bueno, el cuarto consejo, la cuarta recomendación es definitivamente no automedicarse. Hay pacientes generalmente en el sexo femenino, las damas a veces caen en la automedicación, ellas se dosifican, mismas doctoras. No es que tenga algo en prejuicio pero nosotros le vemos estadísticamente que las que más se automedican son el sexo femenino. Ellas son las que más abusan desde un antiinflamatorio hasta un ansiolítico como el cronacepam o el prasolam. Ellas lo usen de una manera indiscriminada o hasta un antibiótico. Entonces debemos de evitar en la automedicación. Tenemos que ser humiles y comprender de que para recetar hay que tener conocimientos no solamente de la patología a la cual estamos recetando sino también del efecto del medicamento que nos va a producir. ¿Y para qué lo vamos a utilizar? Bueno, la quinta recomendación es no asustarse con algunos efectos secundarios que puedan aparecer durante el tratamiento. No debemos de asustarnos. Si aparece de repente un mareo o una sedación no debemos de tomarlo de una manera pues de que ya nos chocó la medicina, ya no podemos continuar o que la medicina me ha caído muy mal. Muchas veces nosotros en psiquiatría recurrimos a una dosificación porque la especialidad se basa en eso, en dar digamos la mitad, la tercera parte, la cuarta parte de algo o de repente también en otro caso sustituirlo por otro medicamento. O de repente darle de ese medicamento la mínima parte y darle otro que sí le ayude pero mantenerle el otro en la dosis más baja. Podría ser también el caso. Pero siempre comunicándose con el médico tratante y siempre tratando de mantener una buena relación médico-paciente. La sexta recomendación es cumplir con las horas indicadas para la medicación. Si nos pasamos de la hora definitivamente no va a ser igual el efecto porque vamos a estar sobrepasando las seis horas indicadas, las ocho horas indicadas o las doce horas indicadas que estábamos solicitando. La séptima recomendación es que durante un tratamiento farmacológico de psiquiatría no podemos tomar licor, no podemos fumar, no podemos consumir drogas y no podemos tomar té ni café. Tampoco podemos, por ejemplo, no dormir adecuadamente. Hay personas, por ejemplo, que están tomando el tratamiento de psiquiatría y tienen trabajos nocturnos. Definitivamente contraponen nuestro tratamiento porque nuestro tratamiento en psiquiatría se basa bastante en tener un buen sueño para el día siguiente estar, como se dice, recargados. Pero si la persona no duerme bien y está así, verdaderamente tampoco nos ayuda. Otra recomendación es... contarle al médico acerca de las enfermedades previas al tratamiento que nosotros ya tenemos. Por ejemplo, la diabetes. Sabemos que las endocrinopatías como la diabetes mellitus, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, da mucha la habilidad emocional y estas enfermedades endocrinológicas producen depresiones recurrentes crónicas. Entonces, por ese motivo nosotros tenemos que tener conocimiento de todos los problemas que tenga nuestro paciente. Otra cosa también podría ser las cardiopatías. Por ejemplo, si tiene fibrilación auricular, si tiene arritmias cardíacas, si sufre de la presión arterial. Igual también si hay problemas en la vista. Por ejemplo, el glaucoma. Cuando damos antidepresivos, muchos antidepresivos elevan la presión intraocular. Entonces, si hay un glaucoma de ángulo cerrado, va a ser un problema. Ahora, si es de ángulo abierto, no hay problema. Si el paciente está en un tratamiento también oftalmológico, no habría ningún problema. Pero es necesario conversar acerca de las enfermedades anteriores que tenga nuestro paciente. Bueno, amigos, lo que yo les podría decir también es que es importante saber, por ejemplo, también si hay antecedentes oncológicos, como cáncer, si nuestro paciente también tiene VIH. Hay muchos pacientes que esconden información por temor a la crítica. Bueno, están de repente en la primera consulta y esconden que sean código blanco. Los pacientes con VIH sufren también de depresiones bastante refractarias a cualquier tratamiento convencional. Es importante saber si son portadores del VIH. Es importante también tener una buena red social de apoyo para que nos pueda también ayudar al cumplimiento de la medicación. Bueno, amigos, el programa se terminó. Espero que te sea muy útil estos consejos para que tu tratamiento de antidepresivos sea el mejor. Si te gustó, regálame un like y puedes escribir en la baleja de comentarios para poder tener una comunicación conmigo. Me encantaría tener un contacto muy personalizado con nuestros seguidores de YouTube. Hasta luego, amigos.